Fomentar hábitos de vida saludables en nuestros hijos desde edades tempranas es la mejor medida para mejorar su salud. Interiorizar estos hábitos aumentará su calidad de vida y su desarrollo intelectual y físico. En este sentido, la leche y los productos lácteos no deben faltar dentro de una dieta equilibrada. Por ello, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con el soporte de la Unión Europea, han puesto en marcha el programa Disfruta con Lucy y la Pandilla Láctea, que se enmarca dentro del programa escolar de consumo de leche y productos lácteos. Dentro de los hábitos de vida saludables, la alimentación es un pilar fundamental. Es importante hacer 5 comidas al día, desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. También es conveniente que la familia se reúna para comer y que no se utilicen las comidas como castigo ni tampoco comer motivados por algún entretenimiento como la televisión. Otro pilar básico es la actividad física, que se recomienda practicar al menos durante media hora al día, 3 veces por semana. Pero para que estos hábitos de vida saludables calen de verdad en los más pequeños, es conveniente que los padres les sirvan de modelo. Por ello, nos dirigimos a vosotros y os instamos a que participéis activamente en la campaña Disfruta con Lucy y la Pandilla Láctea. Esta campaña pretende, de una manera directa, cercana y amena, promover hábitos y conductas saludables vinculadas al consumo regular de leche y derivados lácteos, yogur, queso, mantequilla, etc. Entre la población de entre 3 y 18 años y especialmente en el segmento infantil comprendido entre los 6 y los 10 años. Se pretende llegar también al entorno de estos sectores, familia y profesores, así como incrementar su conocimiento sobre la cadena de producción de leche y productos lácteos y acercarles a las actividades de los ganaderos en el medio rural. Para lograr estos objetivos, se llevarán a cabo, junto con la distribución de lácteos en los colegios, talleres y actividades pedagógicas durante dos cursos escolares, 2017-2018 y 2018-2019. De esta manera, se pueden tratar y trabajar los contenidos de forma estable. Entre las actividades, los alumnos podrán disfrutar de la visita a una explotación ganadera o industria láctea y ver de cerca la forma de producción de los productos. Además, a través de la web, alumnos, profesores y padres, podéis acceder a diferentes materiales, fichas y juegos didácticos para continuar aprendiendo junto a vuestros hijos. Introducir varias raciones de leche y lácteos en el día a día familiar es sencillo y saludable. Por ejemplo, empezar el día con un vaso de leche es ideal para obtener la energía suficiente de cara a afrontar un día lleno de clases, juegos, actividades extraescolares, etc. Tomar como postre de la comida una pieza de fruta junto a un yogur es una combinación completa y dulce. A la hora de la merienda, un bocadillo de queso puede ser el refuerzo ideal. Y para poner el broche al día y dormir relajados, qué mejor que terminar con un vaso de leche calentita. Además, la amplia variedad de productos lácteos que ofrece el mercado actualmente facilita su inclusión en la dieta de nuestros hijos. Es cierto que cada vez es más frecuente el desarrollo de intolerancias a la lactosa, pero la amplia variedad de productos lácteos que ofrece el mercado actualmente hace posible que los afectados no tengan que renunciar a la leche y sus derivados, ni tampoco a su sabor y propiedades. En cualquier supermercado o tienda de consumo podemos encontrar leche sin lactosa en todas sus versiones, desnatada, semi y entera. Y también encontramos variedad de marcas que ofrecen además yogures sin lactosa, batidos, quesos, postres... Hay que matizar que la intolerancia a la leche como tal no existe. Las afecciones más comunes relacionadas con la leche y los lácteos son la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche de vaca. A este respecto, debemos tener claro que los productos sin lactosa no son aptos para las personas alérgicas a la proteína de la leche de vaca. Solo lo son para las personas con intolerancia a la lactosa y también para las personas sin ninguna afección. Además de las intolerancias, encontramos que no todos tenemos los mismos gustos o necesidades, de manera que el mercado nos ofrece también una amplia variedad de tipos de leche, como leche con extra de calcio, leche con un mayor aporte de fibra, leche con vitamina D, además de las ya tradicionales entera, desnatada y semidesnatada. Y por supuesto, también podemos optar por los productos lácteos ecológicos. Otra divertida manera de formar parte activa de la campaña Disfruta con Lucy y la Pandilla Láctea es participar con vuestros hijos en el concurso Selfie Familiar con la Pandilla Láctea, en el que os proponemos realizar una receta que incluya productos lácteos y haceros un selfie junto al plato elaborado. Además de pasar un rato divertido, podréis ganar alguno de los premios que sorteamos. Dos noches de hotel en un alojamiento rural para toda la familia y kits de leche gratis durante un año. Recordad, Lucy y la Pandilla Láctea os esperan en la web.